En el último capítulo de Tierra Amarga hemos visto como Demir rompía su relación con Umid para estar por fin junto a Zuleya y juntos formar una familia. Umid no daba crédito a lo que estaba oyendo, la joven está muy enamorada de Demir, y pretendía formar un futuro junto a él. Pero Demir no quiere lo mismo, y por ello le pide mantener su amistad, pero le anuncia que pretende estar con Zuleya, mientras la doctora se queda sola y descorazonada. Por otro lado, al estar ya libre de Umid, Demir invita a Zuleya a pasar su primera cita juntos como matrimonio formal. Los jóvenes, que viven un periodo muy dulce, se han marchado y han dejado a los pequeños con Sefza. Durante la cena Demir le ha pedido de nuevo matrimonio a Zuleya, para esta vez hacerlo bien y de verdad. Y le ha regalado un anillo. La joven se ha quedado encantada con este regalo, ¿cómo vivirán esta segunda luna de miel? En el próximo capítulo de la serie veremos cómo Demir y Zuleya continúan con su escapada juntos, y veremos cómo se demuestran el amor que se tienen. Por su parte, Fikret se entera de la luna de miel en la que están Demir y Zuleya, y se vuelven locos. Llama rápidamente a Umid y la ordena que vaya cuanto antes a su despacho. Está muy enfadado. Umid no ha cumplido con su parte del plan. Además ha bebido. ¿Será capaz de hacerle algo a la doctora? No te pierdas el próximo capítulo de Tierra Amarga en Antena 3.